Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Pues un día más, un nuevo vídeo a la carta, y en este caso nos lo ha pedido nuestro amigo Carlos. A quien, como siempre, vamos a darle las gracias en un par de ocasiones, tres bien merecidas en esta ocasión. La primera, la más importante, por supuesto, lo que marca que estemos haciendo este vídeo. Muchísimas gracias, Carlos, de corazón, por haber solicitado esta videocrítica al canal de la revista Acción Cine. Aquí abajo tenéis las instrucciones para que cualquiera de vosotros pueda solicitarnos uno de estos vídeos. En la descripción. No tenéis que buscarlo más. Miréis en la descripción y si no, os lo recordarán en un faldón o en un banner por aquí, de un momento a otro. Así que, aquí abajo, para poder hacer como Carlos, solicitar una videocrítica y poder tener vuestro vídeo a la carta. Por supuesto, de verdad, gracias de corazón por ello. Y también, Carlos, muchísimas gracias por haberme elegido a mí. Por haber decidido que sea yo. Ya sabéis que somos varios en la relación quienes nos encargamos de estos vídeos. Y te agradezco de corazón que me hayas elegido a mí para hacer este vídeo. Primero, porque es una responsabilidad que llevamos con mucho gusto y que intentamos hacer de la forma más seria, más profesional y más concreta posible para vosotros. Pero también en este caso, porque me ha tocado ver una película que es muy semi-cuerda, que me gusta muchísimo, que es muy gamberra. Y que se me ha olvidado coger el 4K, lo he colocado en su sitio, que lo tengo ahí arriba. Y se me ha olvidado cogerlo. Pero bueno, está también en Disney+. Es una película que recientemente se ha incorporado al catálogo de Disney+, debido a la aparición de Star. Ese nuevo formato, ese nuevo parte del catálogo para adultos que se incorpora al catálogo de Disney+. Y que nos ha dado acceso a gran parte del catálogo de películas de Fox, series, series un poco más adultas, etcétera, 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 que antes no podían verse. Es lo que ha hecho que subiese el coste. Así que la tenéis ahí también. Y yo tengo por aquí... Me arrepiento de no tener Steelbook. Y mira que hay dos. Y no me compré ninguno. Y el segundo lo tuve en las manos, pero no me lo compré. Era la época en la que todavía no coleccionaba Steelbooks de forma excesiva. Como ahora. Es una película que me gusta muchísimo. Que no es una obra maestra. Lo tengo asumido. Que sí fue una pequeña revolución dentro de su género. Fue un cambio de marcha, no de paradigma, porque el género no cambió. El género se mantuvo en su línea. Y de hecho con mucho éxito. Y sigue siendo el género rey en la taquilla. Por lo menos antes de la pandemia. Pero sí que consiguió demostrar que había otros caminos. Que había otras direcciones y que había otras posibilidades. Y que no solamente eran dignas de ser exploradas, sino que además daban beneficios. Daban dinerito, parné. Que al final, honestamente, es lo que todos quieren. Que una película genere beneficios. Da igual el cómo, cuándo, el por qué. Puede ser... Yo recuerdo, y lo hemos hablado muchas veces, Venom, por ejemplo, fue machacada por la crítica. Pero hizo más de 800 millones en la taquilla internacional. No creo yo que a Sony le preocupe el machaque de la crítica cuando la película recaudó eso. En este caso, la crítica la apoyó mucho. Nosotros también hicimos vídeo en su momento. Merecidamente, creo. Estoy hablando, evidentemente, de Deadpool. Película de superhéroes. Película que cambió un poco las cosas. Y película gamberra donde las haya. Y divertida donde las haya. Por lo que Carlos, evidentemente, es un placer haber vuelto a ver la película. Que no hace mucho que la había visto. Porque la echaron en televisión, pues no sé si hace 4 o 5 meses, de llegar de trabajar. Una noche de viernes o de sábado, poner la tele para cenar. Y encontrar algo que estaban echando Deadpool. Y terminar de verla. No poder cortar. Así que, nuevamente, muchísimas gracias. Y es Deadpool de la que vamos a hablar hoy. Película dirigida por Tim Miller. Aunque debemos recordar que es el proyecto El Niño Mimado de su actor protagonista, Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, que había protagonizado o participado en varias películas. Muchas películas de cómics. Basadas en cómics. Varias de superhéroes. Tanto en DC como en Marvel. Con un destino haciado en todas ellas. Había tenido un éxito de taquilla. Aunque no era el protagonista. Pero con lo vez no orígenes. Sí, habían tenido un éxito de taquilla. Indudable. Pero en la película en la que daba vida este mismo personaje. A Wade Wilson. A Deadpool. Pero eso motivó el odio de los fans. Porque convirtió al personaje en un tipo. Con dos especies de... Katanas que le salían de los brazos. Como lo ves, no pero a lo bestia. Y con la boca cosida y calvo. Lo cual hacía que fuese... No tuviese sentido. Porque el gran acierto del personaje es que es un bocazas. También le vimos en Blade Trinity. Otra película de aciago destino. Que no fue un éxito de taquilla y que la mayoría de fans odian. De la trilogía de Blade. También, por supuesto, le vimos en Green Lantern. Era Hal Jordan. Era un buen Hal Jordan en una mala película. En una película muy floja. En todos los sentidos. Y... También aparecía en Departamento de Policía Mortal. En... En aquella Rip P.D. Que era... Basada en un cómic también. Y que también fue un fracaso de crítica. Y de público. Porque nadie fue a verla al cine. Y porque la película era muy floja. Era una especie... De Men in Blanc venido a menos. Y Deadpool era su proyecto soñado. Yo recuerdo... Tenéis el vídeo en este mismo canal. Recuerdo entrevistar a Ryan Reynolds en el... 2010. Cuando vino a Madrid a presentar Green Lantern. Pudimos hablar con él. Y... Y el hombre estaba cansado por el jet lag y tal. Es un tipo encantador. Pero cuando le pregunté por Deadpool. Por la posibilidad de Deadpool. Los ojos se iluminaban. Y lo tenéis en el vídeo. Y el tío... Sí, tengo muchas ganas. Marvel y tal. A ver si dan ya luz verde. Pasaron muchos años. Hasta que dieron luz verde. Al proyecto. Que estaba... En manos de Ryan Reynolds. De Tim Miller. Como director. Y de dos guionistas. Que son... Red Rees y Paul Wernick. Que son... También el alma de la película. Son amigos íntimos de Ryan Reynolds. Y que han escrito... Varias de las películas en las que trabaja Reynolds. De forma... De forma regular colaboran. Life la escribió en ellos. Tienen varias películas en las que han trabajado juntos. Evidentemente Deadpool 1 y Deadpool 2. Y ellos lo sacaron adelante. Cuando presentaron el proyecto. No daban luz verde. No daban luz verde. No daban luz verde. Fox nunca quería... Sí, ya veremos. Tal. Y en 2012. Con dinero en su bolsillo. Tim Miller. Tal. Montaron una escena. Que... Enseñaron a los ejecutivos. Para que les dieran luz verde. Para decir. Mira. Esto es lo que queremos hacer. No recibieron más respuestas que un... No. Y posteriormente la película. Esa escena se filtró. En una Comic Con. Se convirtió en viral. Fue un fenómeno. La gente la adoró. Y los ejecutivos se tuvieron que replantear. Lo sucedido. Y dijeron. Vale. La gente quiere ver esta película. Pero vamos a jugárnosla con poco dinero. Tiene que ser categoría R. Y tal. Con lo cual. La película. Que tiene un presupuesto enorme. Comparado con una producción española. Por poner un ejemplo. De 56 millones de dólares. Creo que eran 56 millones de dólares. Es tres veces menos. Que lo que cuesta una película. Iniciática. De Marvel o de DC. De los 150 millones. Que costó Green Lantern. De los 165. 165. Que costó Iron Man o Capitán América. De los 175. Que costó El Caballero Oscuro. Todo eso. Hace que la película. Sea una muy rara avis. Porque tenía un presupuesto. Muy moderado. Y eso hace que tuvieran que recortarse muchas cosas. Porque además. A última hora. Fox les quitó todavía más dinero. E hizo que la película. Perdiera todavía. Más potencia. Económica. De cara a desarrollar más escenas. De hecho. Tuvieron que cortar. Varios combates. Varias escenas de acción. Tuvieron que. Reducirse. Varios tiroteos. Por eso. Y reescribir el guión. En consecuencia. Por eso. La broma. De olvidar la munición. Siempre. Porque tuvieron que reescribir. Las escenas de acción. Para que no fueran. Tiroteos multitudinarios. Se cargaron. Una persecución. En moto. Que tenían planeada. Se cargaron. A un villano. Que estaba. Escrito en el guión. Y que tuvieron que quitar. Por falta de presupuesto. Porque. Parte de ese dinero. Iba para los efectos visuales. De ese villano. Y. Que más. Que más. Que más. Tuvieron que. No. Modificar. Simplemente. Su guión. En relación. A los costes. Y quitar eso. Las escenas de acción. Que os he mencionado. Y el villano. Que querían incluir. Que no he encontrado. Que villano era. Seguramente. Alguno lo sabrá. Pero yo no he encontrado. Que villano. Querían incluir. Que no pudieron. Si. Querían. Que hubiera una relación. En el futuro. Si querían. Que apareciera cable. En un cameo. Cosa que no pudo ser. Tampoco. Y si querían. Que hubiera una. Una especie de gancho. Para la secuela. En el que se mencionara. Un par de detalles. Que luego. Tampoco sucedieron. Y para no meternos en jardines. Con el guión. Como decimos siempre. Si queda alguien. Que no haya visto Deadpool. Que lo dudo. Es el momento. De parar este vídeo. Coger Disney Plus. O el Blu-ray. O el DVD. O el Steelbook. O el 4K. Como en mi caso. Que está por ahí arriba. Y pongan la película. Vean la película. Y luego vuelvan. Porque yo sé. Perfectamente. Que Carlos. Nos ha pedido este vídeo. Porque a él. Le encanta Deadpool. Y porque. Él ha visto ya la película. Incontables veces. Así que. No hay ningún problema. Para él. Pero el resto. Si no la han visto. Por el casual que sea. Recuerden que estas videocríticas. Son con spoilers. Spoilers. Spoilers por todas partes. ¿Vale? Spoilers. No digan que no lo avisamos. Spoilers. Dicho lo cual. La historia. Que se. Basa. Levemente. En el cómic. De Rob Lieffel. Bueno. En el personaje de cómic. De Rob Lieffel. De Rob Lieffel. Y si no recuerdo mal. Era Fabian y Cieza. Porque siempre nos olvidamos del guionista. Como si solamente Lieffel. Grandioso dibujante. Donde los haya. Ironía. Modo ironía. A ver si ahora. Alguien me va a decir. Prefiero que me tiren tomates. Por decir que me he metido. Con Rob Lieffel. Las que me acusen de que soy seguidor. De Rob Lieffel. Que no me gusta nada como dibuja. Nada en absoluto. De hecho me parece. Horrible. Pero bueno. Oye. Tiene sus fans. Lo sé. Que tiene muchos fans. Que por cierto. El nombre viene de la película. La lista negra. De Harry el Sucio. Que además. Que en inglés. Se llama Deadpool. Y que además. Hay un guiño a ello. Con una de las armas. Cuando están cargando la bolsa de armas. En casa de la señora ciega. En esa escena. Sale el arma de Harry el Sucio. En la película Deadpool. En la película lista negra. Es un guiño a ese personaje. Y la historia es relativamente sencilla. Es este tipo. Que es un mercenario. El mercenario Bocazas. Que se enamora. De una prostituta. Nunca le cuentan. Si ella deja el trabajo por él. O si no. Lo cual empieza ya con la incorrección política. La incorrección política la tiene todo el rato. Y creo que es muy bueno. Que no se frene. Ante nada. Que aunque me molestan un par de cosas del guión. Y creo que son cosas que sobran. O que podían ser cambiadas. Y alteradas. De mejor forma. Aunque me molestan esos caminos del guión. Porque me hacen recordar. Tío. Esto no es Deadpool. A veces. Y otra vez. Porque creo que se meten jardines. Que no van a ningún lado. Lo dicho. Que aunque. El guión sea. Políticamente incorrecto. Y aunque. La historia de la. De la prostituta. Luego no te explican. A qué se dedican. Ni nada por el estilo. Y demás. Aunque sea así. La película toma ese cariz. Casi tierno. Y romántico. Entre estos dos personajes. Que en un momento determinado. Descubren. Cuando van casi a casarse. Que él. Tiene un cáncer terminal. Lo cual lleva. Un distanciamiento. A que él. Busque una solución. En un experimento. Brutal. Que le convierte en Deadpool. Le desfigura por completo. Y le da esos poderes. De regeneración. Agilidad. Bueno. Todos los poderes que tiene. Deadpool. Y que. Le hacen tan divertido. El poder de romper la cuarta pared. Lo tiene ya de serie. Y de estar con una regadera. Que es una de las señas de identidad de la película. La película se abre con un. La película es un flashback en realidad. Porque se abre con esa escena de acción en el puente. Con esa canción. Maravillosa. Que fue lo primero que hicieron con el presupuesto. A asegurarse los derechos de esa canción. Y a partir de ahí. Deadpool nos cuenta. Su relación. Su situación como mercenario. Ese momento maravilloso con el pizero. Al que dice que deje de acosar a la chica del instituto. Y. Y en la que demuestra que el tipo. Pese a ser un mercenario. Tal. Tiene. Buen corazón. Y se dedica a hacer cosas. Entre comillas. Por el bien común. A ayudar a esta chica. Y luego. Explicar incluso. Las. No. Pero es un pringao. Si. Dice. No. Es un acosador light. Deberías haberme visto a mí a su edad. Lo cual. Vuelve a demostrar lo mismo. Que no tiene frenos. En ese sentido. Y se agradece. Puesta ya en esa situación. Y viendo la transformación de Deadpool. Conocemos al villano. Ed Scrain. Y a su. Sicario principal. La Dust. De Gina Carano. Conocemos a los X-Men. Que van a aparecer en la película. Que son. Negasonic. Teenage Warhead. Y. Y Coloso. Evidentemente. Y a partir de ahí empieza la acción. Es la persecución del héroe al villano. Para intentar que le devuelva su cara original. Y para que le deshaga el destrozo que le ha hecho. Y poder recuperar a la chica. Porque. Tiene miedo. De mostrarse ante ella. Lo cual lleva a ese enfrentamiento final. Y a esa situación en la que. Al final la chica. Asume. Que Deadpool no puede tener. Ser guapo otra vez. Pero que le quiere. Y que su cara. Tras un par de copas. Es una cara sobre la que se sentaría. Con. Con gusto. Y ahí todo. Termina feliz. Son felices. Comieron perdices. Error. Yo lo siento en el alma. Pero ese final no le pega a Deadpool. Ni a la película. Además he estado contando. No. No le pega. Ese tono edulcorado. Que añades a las escenas. De. De romance. Quiero decir. Eh. Cuando ellos dos se conocen. Y empiezan a discutir. Quien ha tenido una infancia más triste. Bestias. Donde los haya. Cuando ella dice. Yo dormía en el. Yo dormía debajo. Él dice su historia. Y es. Harry Potter. Dormía debajo del. Debajo. Del hueco. Debajo de las escaleras. Y tal. Y ella dice. Yo dormía en el lavavajillas. Apretar y tal. Y él. Teníais lavavajillas. Esa historia. Cuando la cuentan. Ahí funciona. Funciona. Cuando se van al esquíbol. Ya funciona menos. ¿Por qué? Porque se ponen. Ñoños. Y yo lo siento. Pero es una película. A la que la ñoñería le sientan. Pues como dice mi pueblo. Con un cristo. Dos pistolas. No. No le sienta bien. No le sienta nada. Nada bien. Y a veces se pone. Muy ñoña. Y es Deadpool. No estamos hablando. No es Logan. Para que se ponga intensita. O sea. Es un señor. Vestido de cuero rojo. Que mira a la cuarta pared. Que rompe la cuarta pared. Cada minuto y medio. Para decirnos. Lo guay que es lo que está haciendo. Y yo lo disfruto. Con lo cual. Su ponerse intensito. No funciona. Funciona. Cuando se pone a contarnos. Las secuencias de sexo. Que han tenido. Porque son a cada cual. Más bestia. Cuando. La de Halloween. Es mi favorita. Con lo de los dientes postidos. Feliz Halloween. Todo eso. Funciona muy bien. Pero cuando. De hecho. Funciona muy bien. Cuando se ríen. De lo edulcorado. Con esa escena. De que están los dos. Con la lluvia. Y tal. Y ella con el jersey. Ese enorme. Los dos leyendo. Ahí. En plan. Romántico. Intensito. Esa escena funciona. Ahora. Cuando le dan las malas noticias. Y empiezan a darle vueltas. Y tú eres. Yo voy a estar a tu lado. Y todo eso. Eso no es Deadpool. No en los cómics. En la propia película. No es la película. Que me has vendido. No. No te. No quieras. Primero. No quieras. No tengas la necesidad. De decir. No. Es que como. No quiero que me juzguen. Como si fuera solamente un chiste. Tiene que haber algo de drama real. No tío. Es Deadpool. No tiene que haber nada de drama real. Ríete de todo. Y de todos. Que lo estás haciendo muy bien. Y ahí es donde para mí. Se le cae el chiringuito. Y ahí es donde para mí. La película patina totalmente. Y me deja. Diciendo. Vale. Acelera. Nene. Y empieza a meter lo que tienes que meter. Porque esto. No me interesa. No me interesa como está contado. En los cómics. Está contado de otra forma. Se puede contar de otra forma. Y lo peor es que la película. Te muestra la otra forma de contarlo. La forma con humor negro. Con sarcasmo. Con incorrección política. Sin ñoñería. Sin adulcoramiento. Sin baba romántica. Y te lo enseña la película. Sin ser. Te dice. Esto. Hay estos dos caminos. Estoy viendo mi Deadpool de peluche. Desde aquí. Y creo que. Creo que es el momento. Creo que voy a parar el vídeo. Y ahora. Voy a ir a por el Deadpool de peluche. Y ahora seguimos un momentito. Porque creo que es imprescindible. Hacer el resto del vídeo. Con mi Deadpool de peluche. Que me olvidaba que lo tenía. Un segundito. Vuelvo un momento. A lo mejor a Carlos le hace gracia. O a lo mejor me tira más tomates. No lo sé. Pero vuelvo en un segundo. Volvemos Carlos. Y no era broma. No estoy tomándole el pelo a nadie. Tengo un Deadpool de peluche. De estos cosidos con ganchillo. Que me lo hizo la madre de uno de mis mejores amigos. Muchísimas gracias. Y aquí se va a quedar el hombre conmigo. Mientras hago este vídeo. Porque qué mejor que tener a Deadpool para hablar de Deadpool. Qué mono aquí. Con sus dos espadicas y todo. Fijaos qué monada de peluche. Maravilloso. Tiene. Lo tiene todo. Vamos. No puede ser más detallista el bicho. Lo he dicho. Que el guión funciona. De verdad que funciona. Menos cuando se mete en ese jardín. Porque te muestra que hay otro jardín. Que es el de ser ácido, sarcástico, políticamente incorrecto, salvaje, bestia. Todo. Y lo hace. Y de repente en un momento determinado decide que no. Que eso no le vale. Y que hay que ponerse intensito, serio. Llorando y poniéndose muy tierno. Y eso no le funciona a la película. Porque no es lo que me ha estado contando. En cierta medida pasa lo mismo con la 2. ¿Vale? No. No hay tanta sorpresa. Porque es decir. Es que en la 2 le pasa igual. Y creo que es el gran defecto. Es como si quisiera ser. Algo que no tiene por qué ser. Y que no es. O sea. La peli que me está contando es un relato de venganza al final. Es Deadpool diciendo. Este bastardo me ha jodido la vida. Voy a ver si me la voy a reventarlo. Y eso va a la película. Y eso es lo que hace al final. Con ese poder de Ajax. Francis para los amigos. Que es el de no sentir dolor. Y no necesita más. Si ya está todo lo demás hecho. Si ya está. Porque la película no tiene por qué ser. Una historia romántica de dos personas. Que se quieren mucho. No. Es una sátira del mundo del superhéroe. Y una sátira tremendamente efectiva. Pero sátira a fin de cuentas. Reírse de. Coger un género. O un elemento. Y burlarse de él. Hacer una historia en torno al mismo. Burlándose de él. Con muchísimo respeto. Porque se le nota el respeto y el cariño. Y por eso funciona tan bien. Porque es gente que es conocedora del medio. De las adaptaciones de cómic. Y que dice. Vale. Vivimos en un mundo en el que el cine de cómic lo llena todo. Los blockbusters la mayoría son de superhéroes o de cómic. Vamos a reírnos de ello. Vamos a aprovecharlo. Con categoría R siempre. Gore. Violenta más no poder. Deslenguada. Soed. De hecho es más deslenguada que los cómics. Y bastante más soed y vulgar. En los cómics de Deadpool no salen desnudos. Ni dicen ciertas palabrotas. Porque no pueden. En cierta medida. O por lo menos en los que yo leía en los inicios. Entiéndanme. Sé que las cosas también cambian. Así que no pasa nada por aceptar que la película es más bestia en ciertos elementos. Pero luego se echa atrás en otros. En el tema de ser un poquito cobarde. O un poquito no cobarde. No cobarde no es la expresión correcta. Un poquito ñoña. ¿Vale? Un poquito bastante ñoña. Lo que pasa es que a los dos minutos se te olvida. Porque viene una barra basada nueva. Y creo que la clave está en el guión. Como os he dicho. De Red Rhys y Paul Wernick. Que son dos tipos que admiran el género. Que conocen el género. Y que además. Tienen una historia muy curiosa. Porque estos dos tipos. Fox no quería pagarles. Que les había pagado por el guión. Pero. Tanto el director como Ryan Reynolds. Creían que era bueno para la película. Que estuvieran en el set. Todos los días. Porque llevan seis años trabajando en la película. Entre los cuatro. Y creía que ellos tenían que estar allí. Para aportar día a día. Cambios. Ideas. Mejoras. Sugerencias. Que. Porque eran los guionistas. De los que partió todo. Y Fox no quiso. No quería. Con lo cual. De su propio bolsillo. Ryan Reynolds pagó el salario de estos dos tipos. Para que así estuviesen allí todos los días. Los setecientos y pico millones que recaudó la película. Le dieron la razón. Lo cual permitió además que. Entre el reparto se pudiera. Continuamente. Alterar el guión. Estaban abiertos siempre a improvisar. Algo que se ve clarísimo con TJ Miller. Con el personaje de TJ Miller. Que en las escenas. Añadidas. En las escenas. Alteradas. O las de. Alternativas. Perdón. Escenas alternativas. Que tiene muchas la película. Improvisa muchísimo. Y funciona como improvisa. Y es muy divertido. Y cuesta mucho elegir. Qué toma te gusta más. O qué toma es más bestia. Cuando empiezas a escribir. Eres como un mapa de Utah. Que hubiera tenido. Sexo con Freddy Krueger. O si Freddy Krueger. Hubiera tenido. Sexo con un mapa de Utah. Todo eso. Cuesta mucho elegir. Cuál es. Cada una de ellas. Mejor o más divertida. Pero la película. Consigue. Una coherencia interna. Entre la improvisación. Y lo que estaba ya ahí. Y lo que estaba ya ahí. Se ve en esa escena. De créditos. En la que. Bueno. Primero en la escena. Créditos real. En la que no hay créditos. Sino que hay. Una serie de insultos. A todos los componentes. Del reparto. Menos a los guionistas. Que son los auténticos cracks. Los reyes de la función. Y luego. Al director le llaman. Un paquete sobrepagado. Los productores son. Unos gilipollas. Al protagonista. No me acuerdo lo que decían. Pero sale lo de la portada. Del hombre. Max Exit del año. El villano británico. La tía buena. No se frenan. Desde los créditos. Ya te iba diciendo. Esto es lo que te espera. Y a partir de aquí. Para arriba. Y ya sale él. Subido ahí. Bailando. Con el dub dub dub. Y subido. Y con los piecitos. Mira diciendo. Hola. ¿Qué tal? Y ya rompe la cuarta pared. Ya te sienta las bases. Completamente. Y te dice. Esto es como funciona Deadpool. Deadpool rompe la cuarta pared. Y te habla directamente a ti. Algo que no pasa. No suele pasar. Pero aquí sí. Deadpool te está hablando a ti. Te hace partícipe de su aventura. Lo cual hace que todavía te rías más. Porque te está haciendo cómplice de cosas que no deberías ser cómplice. Que son. No solamente porque sean soeces. O porque son extremadamente violentas. Extremadamente. Incorrectas. Extremadamente fuera de lugar. Extremadamente fuera de tono. Son momentos realmente maravillosos. Y funcionan porque es Deadpool. Otro personaje no podría salirse con la suya. Otro personaje no le funcionaría igual. El guión no funcionaría lo mismo con otro personaje. Ni la historia. Ni los personajes. Ni nada. Los ñoños a lo mejor sí. Pero la historia principal. Lo que es Deadpool realmente. Solo puede hacerlo Deadpool. Solo Deadpool puede romper la pared como la rompe. Y solo Deadpool puede utilizar ciertas expresiones. Ciertas frases. Recordemos que en un momento dado. Dice que lo mejor que puede hacer es secuestrar. Matar a su competidor. Y secuestrar a la chica. A Dopinder. Se lo dice al conductor del taxi. Que por cierto el nombre es de un amigo del colegio. Del instituto de Reynolds. Que falleció siendo muy joven. Y él le puso el nombre. Porque dice que era un tío excelente. Y por eso le pusieron el nombre del taxista. Pero está justo ahí la clave. El hecho de decir. Oye. Este personaje. Debe hacer esto. Y tú no puedes hacerlo. Y Deadpool lo dice. Y sí funciona. Porque es Deadpool. Se lo permitimos. Porque es Deadpool. Evidentemente. Si fuera otro personaje no funcionaría. Y luego. Tenemos un apartado visual. Que viene de TJ Miller. Que es un tipo que viene de los efectos visuales. Muy competente visualmente. No excesivamente brillante. No es alguien que vaya a revolucionar el género. Y se ha visto con su Terminator. Que no. No, 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 no. Pero aquí. Sobre todo. Aparte de que está muy contenido. Por las restricciones de presupuesto. Está muy. Es muy elegante. Las escenas de acción. Y yo siempre que veo una película de este estilo. Me temo. Hay una cosa que me da miedo. Y es. No ver las escenas de acción. No ver las coreografías. No ver. O sea. Ryan Reynolds contrató a un tipo. A un maestro espadachín. Para que le enseñase. A controlar las katanas. Usarlas bien. Y que las escenas de acción. Fueran más espectaculares. No quiero perder eso. No me apetece perderme eso. No. Sería como. Justo. Entonces. Hay veces. Y lo sabemos todos. Que no están bien montadas. Que son. El montaje está atropellado. O que no son suficientemente espectaculares. Aquí mezcla muy bien. La cámara lenta. Que a mí es un recurso visual. Que para las peleas. Me parece. Muy interesante. Sobre todo las peleas de superhéroes. Mezcla la cámara lenta. Con. Una elegancia. Y un buen uso del CGI. Que se comprueba. Por ejemplo. En la pelea. Dentro del coche. Dentro del. Dentro del vehículo. Del 4x4 negro. Del SUV. Con los motoristas. Luego al final. Y con los motoristas. Estampándose. Y luego el tiroteo. Posterior. Y el solo tengo 12 balas. Eso. Funciona muy muy bien. No solamente funciona. Muy muy bien. Sino que visualmente. Mucho más que competente. Te atrae. Te demuestra. Que dices. Ostras. Como mola. Esta escena de la acción. Me gusta mucho. El problema es que la escena. La batería final. No es tan. Es más espectacular. Pero no es tan impactante. A nivel de. Jolín. Que bien te ha quedado. La coreografía. Las explosiones. Los tiros. Que bien te ha quedado. Todo. No es igual. De efectivo. No funciona. De la misma forma. Y es una pena. Porque la batería final. Está bien. Y es algo que pasa. Demasiado a menudo. En este. En cualquier tipo de cine. Cuando hay una. Un cine de género. Con épica y demás. Muchas veces. No siempre. Están. Vengadores. Para llevarme a la contraria. Y. La liga de la justicia. Recientemente también. Y. Tantas otras. Pero si es verdad. Que hay algunas películas. Empezando por. A mi. A Iron Man 1. No le pasa igual. Que el final. La batalla final. Es como. Vale. Me pasa. En el soldado de invierno. Que la batalla final. Me parece que es como. No es la peli. Que me estabas contando. Me estabas contando. Otra cosa. De espías. No. No esto. De. Con los. Elitransportes. Y hay cosas. Explotando todo el rato. Y mucho CGI. Que antes no. No es lo mismo. Que la escena del ascensor. Y aquí. Le pasa también. Y no es. Ni mucho menos. Porque la escena mola. Y mola. En todas las otras películas. Simplemente. Que es como. No podía ser. La guardado para el final. Pasa lo mismo. A un gladiator. Si quieren. Por saltar de géneros. Gladiator. Empieza con una batalla espectacular. Contra. Los salvajes. De los romanos. Posteriormente. Nos llevan al circo romano. Y en la primera batalla. Es la de los carros. Y ya. Es como. Vale. Que más te queda. Y le pasa lo mismo. Que el final no es tan espectacular. Y a lo mejor. Si tenía que haberlo sido. Cortar un poco de espectacularidad. Por un lado. Para dejar al último. Y aquí. Lo que pasa es que. Si está lo espectacular. De los efectos visuales. El barco cayendo. Todo explotando. Salvando a la chica. Etcétera. Etcétera. Pero. No tiene la personalidad. Que tiene la otra escena. Es más del montón. Es más. Mucho CGI. Y poco más. Cuando lo divertido está. En la escena. En la que se cargan a los sicarios. A los tipos. Y se encuentra con Bob. Y dice. Bob. ¿Eres tú? Madre mía. Bob tío. No sé qué. Ese momento. Que además es un personaje de los cómics. Ese momento. Ahí sí que funciona muy bien la película. Y ahí sí que funciona muy bien la batalla final. Pero luego la pelea con Francis. Con Ajax. Pues no tiene el mismo impacto. Aunque tiene cosas muy chulas. Como lo del cuchillo en la cabeza y demás. Por eso digo. Etienne Miller es un director. Que es más que competente. Pero que no va a revolucionar. El mundo audiovisual. No estamos hablando de Denis Villeneuve. En ese sentido. Para que me entiendan. Es un tipo muy competente. Que sabe muy bien lo que hace. Y que cumple muy muy bien. Para narrar esas escenas. Pero yo personalmente. Que las batallas de Deadpool 2. Estaban mejor rodadas. Que las peleas de Deadpool 2. Estaban mejor rodadas. Y eran más espectaculares. Y la batalla final. Tiene más sentido. Que la de esta. Personalmente. Es una opinión mía. No tiene que compartirla nadie. Pero yo. Soy de esa opinión. De que en Deadpool 1. Funcionaba mejor. Visualmente. La fotografía. La música. Está muy bien elegida. Es perfecta. Es muy pop. Todas las referencias culturales. Son perfectas. Tiene easter eggs. Para llenar 5 camiones. Tiene bromas maravillosas. El chiste de. Que. Pero que profesor Javier. El carbo. El que tiene pelo. Es que me pierdo. Con las líneas temporales. Es maravilloso. Lo de la casa. La mansión de los X-Men. Pero. ¿Por qué estáis solo vosotros? ¿O qué pasa? Que no había presupuesto. Para contratar a más. No sabemos qué quiere decir. Todo eso. Hace que sea una película. Muy superior a la media. Y que sea una auténtica delicia. Para. No solo para el fan del cómic. O de las películas del cómic. Sino simplemente para el fan de la comedia. Porque es muy divertida. Y funciona más allá. O sea. Evidentemente. Si conoces. Las referencias. Y los chistes. Y cuando entra al bar. Y dice. Y saluda. A Lieffel. Y a Abak. Dices. Anda mira. Es Rob Lieffel. Todo eso está muy bien. Y está Lee. Haciendo de DJ. Y todo eso. Pero. Más allá de eso. El resto de chistes. Funcionan. O sea. A lo mejor. Alguno por cultura corporal. No lo pillas. O a lo mejor. Algún otro. Se te escapa. Pero vas a pillar el siguiente. O el de más allá. Porque el bombardeo es constante. Y necesitarías casi tres vidas. Para pillar todas las referencias. Y todos los. Easter eggs. Que oculta la película. Con lo cual. Está muy bien. Que tú estás viéndola. Y estás analizándola. Y estás revisándola. Y vas descubriendo. Esos detallitos. Pero. De primeras. Y si eres un espectador. Que no has conocido al personaje nunca. Te va a divertir igualmente. Siempre y cuando. Toleres que van a hacer chistes. De todo tipo. Y van a meterse con todo. Con todo y con todos. Empezando con el propio Ryan Reynolds. Metiéndose consigo mismo. Con los titulos de crédito. Con la portada del hombre más sexy del mundo. Que él. De la que él fue protagonista. O. Diciendo lo del traje. Me hais dado un traje. Por favor. Que no sea verde. Ni hecho por ordenador. Que es su traje. Como hicieron el traje. De linterna verde. En Green Lantern. En la película. Así que. Todo eso. Está ahí. Te lo cuentan ahí. Y hace que la película funcione. Para gente de fuera. Para gente dentro del mundo del cómic. Da igual. Es una comedia muy efectiva. Si. No te preocupa. Que sea suavez y vulgar. Para mí es una película. Dentro de su género. Que. Es casi un subgénero. Dentro de un subgénero. Porque es. Muy única. En ese sentido. The Boys. Es a lo que más se parece. Honestamente. Para mí. Es una película de cuatro estrellas. En su género. En su género. O sea. Para mí es una película de siete y medio. Ocho. En su género. Y no tiene más. Y no hay que darle más vueltas. Hay que compararla con Deadpool 2. Que para mí esta es un siete y medio. Y la otra es un ocho. Pues algo por el estilo. Así que. Disfrútenla. Yo me quedo por aquí con. Con Deadpool. Y su unicornio. Los títulos de créditos reales. Con el unicornio. Cuando empieza a frotar el cuerno del unicornio. No tienen precio. Ni perdón de Dios. Son cosas. O sea. Toda la mala idea. La escena. Post créditos en batín. Por cierto. Muy muy fan. De Deadpool diciendo. Que no seáis marranos. Ni dejéis las cosas en la sala de cine. Que no seáis cretinos. Eso me parece maravilloso. Cuando sale y dice. Recoge vuestras cosas. No seáis cretinos. Sus, sus. Largaos. Seguro que estáis esperando a cable y tal. No. No nos ha llegado el presupuesto. Os pillaremos a alguien. Un tío mazado. Dov Langren. Keira Knightley. Da el pego. Total. Venga. Ala. Largo. Largo. Eso. Todo eso. Hace que la película sea siempre. 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 Divertidísima de ver. Así que. No hay mucho más que decir al respecto. Carlos. De verdad. Muchísimas gracias. Tanto Deadpool como yo. Te lo agradecemos. Yo creo que voy a ponerme la 2. Para disfrutarla también. Porque me gusta mucho. Y no queda mucho más que deciros. Lo de siempre. Lo que siempre os recordamos. Tenéis las instrucciones de nuevo aquí abajo. Acaba de salir un nuevo número en la revista. Podéis comprarlo en el kiosco. Con ese especial años 80. Con ese póster de Liga de la Justicia. Maravilloso. Y con todos los extras que queréis encontrar. Porque hay exclusivas. Varias. Hay fichas. Hay artículos. Hay de todo un poquito. Noticias. Repasos. De todo un poco en la revista. Y la tenéis en el kiosco. No solo para verme a mí. Sino leer también a mis compañeros. Así que. Es muy sencillo. Ir al kiosco. Y comprar la revista Acción. Que es el motor de todo esto. Y en este caso. Queda poco más que decir. Le dais al like. Os suscribís. Nos contéis lo que queráis. Carlos. Gracias de nuevo. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Acción. Tu revista mensual de cine y series. Con los mejores estrenos de cine. Fichas y reportajes coleccionables. Series de televisión. Y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Búscala en tu kiosco.